Las enfermedades del corazón y los ataques cerebrales son la primera y tercera causa de muerte en los Estados Unidos. La inactividad física aumenta al doble el riesgo de sufrir estas enfermedades. Según la American Heart Association, la actividad física, como el caminar, puede reducir dichos riesgos. Este 13 de septiembre, saca tu corazón a caminar y participe en la caminata Start Santa María Heart Walk en Waller Park. Para más información visite santamariahardwalk.com o llame al 805-963-0062. ¡Gracias!